hola bienvenidos les presentamos hoy el reloj despertador R100 fabricado en plástico sus medidas son 7,1 centímetros de ancho por 5,4 de alto y 3,2 centímetros de espesor funciona con carga solar y con baterías triple A detrás tiene el panel de control recomendamos para este artículo serigrafía y tampografía el mismo se entrega en caja de regalo